La vida es un camino y a mi me ha tocado andar mucho en la vida En el camino de la vida nos encontramos con cantidad de situaciones que nos dicen si vamos por el camino correcto, el camino que es o el camino equivocado Y con Cuco nos daremos cuenta como la vida es tan parecida a la vía que todos los días recorremos Ay caramba, no puede ser Ponchada Hay situaciones en la vida situaciones adversas que en muchas ocasiones te dejan sin aire Y es en ese momento donde tenemos que buscar soluciones porque si no nos quedamos aquí Y es en ese día a día donde se nos presentan cantidad de dificultades, cantidad de problemas que nos van dejando sin el preciado aire Sin el impulso que requerimos para poder seguir con nuestro proyecto de vida Con todo lo que hemos emprendido Y es ahí, en ese preciso instante donde identificamos dos opciones La primera opción es quedarnos ahí Padeciendo, sufriendo, llorando sobre la leche derramada O la segunda opción por la cual yo opto Es actuar, es movernos Es darnos cuenta de que la vida nos ofrece cantidad de herramientas para salir adelante Para no quedarnos tirados Padeciendo y sufriendo por simplezas que pueden ocurrir Gracias a Dios En la vida Contamos con personas Que nos hacen Más llevadera a las situaciones adversas Que nos ayudan a ser más llevadera a las situaciones adversas En este caso La ayuda mía Primero viene de Dios, obviamente Y en segundo lugar De este maravilloso elemento que me ayuda A salir de este impasse Ay caramba Por más apretada pueda estar la situación Y nosotros clamamos a Dios Pidiendo su ayuda Y si le rogamos A la Santísima Virgen Su amorosa intercesión No hay problema Lo suficientemente apretado Difícil Que no podamos superar El superar una prueba Nos da fortaleza Para afrontar la siguiente Nos da sabiduría Para mirar cómo debemos afrontar la siguiente Precisamente Y ahora A buscar ayuda Está en nosotros Ser lo suficientemente humildes Para reconocer que no nos la sabemos todas Para reconocer que necesitamos ayuda Que necesitamos del otro Para poder superar todos los impases Que en la vida se nos presentan Personas sabias que nos devuelven el aire Personas sabias que nos ayudan A hacer la vida más llevadera Para resumir No podemos dejarnos acongojar Por situaciones que nos sacan el aire Por el contrario Debemos buscar Siempre la ayuda Adecuada Primero De Dios obviamente Segundo De aquellas personas que el Señor pone en nuestro camino Que nos asesoran con sabiduría Que nos dicen O que nos dan mejores luces Y nos orientan Por dónde es que debemos guiarnos Cómo debemos guiarnos Y cómo debemos afrontar Esas dificultades Que en la vida se nos presentan